¡Qué sol, Dios mío! Uy, se calme. Oiga, señor. ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Ey! No, no, no me haga nada. No, 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 amigo. Disculpe, yo solo quería entregarle esta billetera que se le cayó ahí. Ah, ya. Muchas gracias, sinceramente. Perdón, no pensé que iba a reaccionar así. Oiga, y ya que le di su billetera, mire, lo que pasa es que yo caí mucho dinero ahí y yo no he almorzado. Estoy recogiendo botellas para almorzar, pero yo no creo que eso me alcance. ¿Usted me podría dar algo como recompensa? Mire, le voy a dar algo más importante que eso. Esto de aquí es como para que se haga millonaria. Téngalo. Y este dólar es para que comience. De todas maneras, de mi parte, yo le doy muchas gracias. Muchísimas gracias. Personas como ustedes que deberían haber en este mundo. Chao, cuídese. Chao, gracias. Bueno, imagino que esto debe ser como un cheque, ¿no? Un papel. ¿Es en serio un papel? Decía como muy tacaño, ¿no? Tanta plata que tiene, un miserable papel es el que me da. Pero si le estoy dando un papel como para que se haga millonario. Millonaria, señor, con un papel, ¿qué le pasa? Hay un tan tacaño a ustedes, ¿verdad? Vean las instrucciones. Detente, tranquilo, ahorita le detengo. Tranquilo, señor oficial. Déjela nomás que se vaya. Es una chica, no sé qué decir, pero déjela nomás. Son cosas de la vida que pasan. ¿Estás seguro? Sí, señor oficial. Déjela nomás. Bueno, quede en sus manos, me retiro. Ya, ok. Gracias, de todos modos. A su servicio. Ya. Entonces, ¿estás lista, mamá? Sí, mi hijito, estoy lista. ¡Ay! Es Milena, mi hija. Milena, mamá. Sí, es Milena, acaba de pasar. Es tu hermana. Mire, mamá, ¿cuántas veces le he dicho que Milena ya no forma parte de esta familia? Si ella va en peligro o le va sucediendo algo, eso ya no nos debe de importar. Ella eligió esa vida que lastimosamente está viviendo, mamá. ¿Entiende eso ya de una vez por todas? No seas malo, hijo. No, es tu hermana. Yo me voy a hablarle. Ey, ey, mamá, ¿qué está haciendo? Cierre esa puerta, cierre, cierre. Usted no se puede ir atrás de ella, mamá, entienda. Mejor vámonos. ¡Uy! Qué vieja tan tacaño, no puede ser. Teniendo tanta plata en esa billetera solo me da un simple papel. Yo también sí soy bruto. Le pude haber cogido esos billetes, me los guardaba y me iba. No, pero... ¡Ay, sí! ¡Señor, tome la billetera! A ver. A ver, que es que es millonaria con un papel millonario. Intracciones para ser millonario. Un dólar. Invierte en algo pequeño, recupera lo invertido y compra el doble. Tres dólares. Invierte en algo más grande, recupera lo invertido y compra el doble. Cuatro dólares. Piensa en algo más grande, recupera lo invertido y compra el doble. Nota, donde dejes mi fortuna, pide que la guarden y apenas puedas, vuelve por allá. Bueno, no sea tan loco, ¿no? Tiene lógica. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas. A mí me estoy buscando algo así como una fondita de chocolates o de chopete, algo así para... Bueno, bueno, ¿se puede saber quién la dejó entrar? No, a mí nadie, yo entré sola. Ah, sí. ¿Por qué? Bueno, y es que no se ve sus fachas. Y entrando en este local, ¿qué se supone que viene a hacer? A robar, a comprar, a la tienda, ¿no? Compañera Selena, cálmese, sí, recuerde que acá hay cámaras y tenemos que atender bien a toda la clientela, no podemos buscarla. Claro que sí, tenemos por ejemplo estos así o de estos de acá, ¿cuál le gustaría? Sí, está de chopete, ¿qué precio tiene? Este tiene el precio, un dolarito. Sí, ese quiero. Lo tengo. ¿Qué es eso? Este va a ser mi primer emprendimiento. Ah, qué bueno, me alegra mucho, espero que le vaya bien. ¿Lo desea así o algo para llevar? No, así está bien, pero antes también quería pedirle un favor. Claro que sí. Lo que pasa es que este dolarito de una mano es muy importante para mí, entonces quería saber si usted lo podía guardar y cuando yo regrese se lo cambio por otro dólar y me da el mismo billete, pero que sea el mismo billete. O sea, lo que faltaba definitivamente, ¿usted qué creyó? Que esto es un banco, esto no es ningún banco para que usted venga a dejar guardada su platita y venirla a retirar. ¿Y sabe qué puede hacer con su platita? Irse de aquí. Compañera, si ese es el dinero que me está pagando por el producto, lo tiene que tratar así a la clientela. Claro que sí, yo con mucho gusto se lo guardo. Casi lo he echado a perder. Pero seguro, me lo va a guardar y que lo voy a venir a ver. Claro que sí, me trae otro y se lo cambio con mucho gusto. Sí, entonces, muchas gracias, yo tenga buen día. Pase bien. Muchas suerte. ¿Sabes qué, Danilo? Ya me tienes cansada. Siempre es lo mismo contigo. ¿Te crees tan puritano que eres? Juan Pablo II. No, simplemente me gusta ayudar a la gente y ella es una cliente. Estoy atendiendo, no hice nada malo. Ah, sí, sí, ajá. Hasta que vengan aquí, nos vengan a... ¿Sabes qué? Voy a hablar, definitivamente, voy a hablar con el jefe para ver qué hace contigo. Qué señorita tan hermosa. Simplemente se arreglara un poco más, se peinara y se cambiara de ropa. Se vería más hermosa. Que tiene una sonrisa espectacular. ¿Cómo se llamará? Venga, compre su chupete. Hola, amigo, ¿cómo está? Hola. No quisiera comprarme un chupetito, mire, están a 25 centavos y son buenos el sabor de mango. ¿Cómo no, amiga? Deme uno. ¿Sí? Es muy delicioso. Tenga. Quédese con el cambio. Ay, muchas gracias. Cuídate, bendiciones. Igualmente para ti. Bueno, es algo, ¿no? Chupetes. Venga, lleve su chupete. Hola, buenas tardes. ¿Me puedo ayudar con dos chupetes, por favor? ¿Dos? Sí. Sí, claro que sí. Tenga, una para usted y una para usted. Y puede quedarse el cambio, ¿ya? Ay, muchas gracias. 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 Ya, gracias. Gracias. Chupetes. Venga, lleve su chupete. Amigo, no quisiera comprarle un chupetito. Son en sabor a mango, súper ricos, 25 centavos. No, amiga, qué pena, la verdad, pero yo a gente desconocida y de la calle no le compro. Gracias. Chupetes. Venga, lleve su chupetito. ¿Michel? Milena, hace tiempo que no te veo. Yo sé, pero es que estoy un poco ocupada. Mira, me compré esto para vender, te voy a arreglar un chupete. ¿Para mí? Sí. ¿Y cómo están en el colegio? ¿Cómo van? Ay, súper, súper bien. ¿Y cómo así estás vendiendo eso? Porque ya sabes lo que pasó con mi mamá, me fui de la casa y no. ¡Michel! ¿Te he dicho que no te quiero ver con esta niñita? Sí, no se preocupe, yo ya me iba. ¡Fárgate de aquí! Papi, sí, ay, porque se enoja. Solamente es una compañera mía. Te tengo dicho que no quiero verte con esa bachita. Papi, no le digas sí, ella no es eso. Ella es una buena muchacha. ¡Pusca de la casa! Sí, señor. ¡Vamos! Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mira, vendí todos los chupetes y me fue súper bien. Así que ya tengo aquí un dólar para cambiártelo por el billete. ¿En serio? Sí. Qué bueno que llegase. Yo tenía la esperanza de volverte a ver. Mira, incluso pedí que me lo pagaran de mi sueldo para que no lo fueran pronto a cambiar. Ay, muchas gracias, de verdad. Aquí está el dólar. Claro, no pensaste que te lo iba a cambiar. Tú dijiste que era algo muy importante para ti, así que lo conservé como tal. Es que de verdad es muy importante. Me alegra. Y por cierto, yo me llamo Milena. En serio, quería saber tu nombre. Mucho gusto, Danilo. Encantado de conocerte. El gusto es mío, de verdad. Déjeme decirle que tiene una sonrisa muy linda. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias por eso. Tú también. Disculpa. Ay, perdón. ¿Vas a llevar alguna otra cosa para tu emprendimiento? No, no, yo ya me voy, pero si yo voy a necesitar algo, espero volver a encontrarte. Está bien, aquí a la orden para cuando quieras regresar. Sí, chao. Hasta luego. Milena, querida hija mía, no sabes cómo te quiero. ¿Cuánto te extraño? Yo no sé en qué momento te desviaste, hija mía. Mamá. Hola, mi hijita. ¿Y eso? Es en serio, mamá. Nuevamente usted martiriándose viendo estas fotos de Milena. Mamá, entiende de una vez por todas que si ella se fue de esta casa, es porque no quiere nuestra compañía, no se siente bien aquí. ¿Por qué no puedes entender eso? Usted malgasta su tiempo recordando cosas que ya no van a volver a pasar. A ver, hijo. Ella es tu hermana y es mi hija. Yo no voy a ser arcahueta de la decisión total de esta familia ni de ella. Mamá, si ella está así, es porque ella mismo quiso. Ella eligió esa vida, mamá, entiéndalo. Usted la apoyó, le dio el estudio, le daba todo, no le hacía falta aquí. Entonces, si ella no se conformó con eso, es porque no lo necesitaba, mamá, entiéndalo. Yo voy a salir a buscarla. Además, no soy tu propiedad ni tampoco eres mi jefe. Yo puedo hacer lo que a mí me da la gana. Mamá. Te guste o no. Mamá, Milena no está pequeña, no es una bebé, no es una niña. Ella ya está grande. O sea, que no te conformas con la compañía. Aquí yo te ayudo en lo que yo pueda. Estoy pendiente a ti, te ayudo en las quehaceres. O sea, ¿qué más te hace falta? ¿No te es suficiente aún? No es suficiente. Le quiero a mi otra hija también. Así es que, te guste o no, me voy a buscarle. Mamá, no puedes hacer eso. No sé, no sé qué voy a hacer con tal de quitársela de la cabeza a Milena. Golosinas, golosinas, venga. Lleve sus golosinas. Hola, Milena, ¿cómo estás? Hola, Dani, ¿cómo estás tú? Buenas tardes. Veo que ya tienes más productos. ¿Está yendo bien en el emprendimiento? Sí, empecé con los chupetitos y ya, bueno, gracias a Dios estoy con eso y esperamos ir por más. Bueno, te perdono por no haber ido a comprar a la tienda. Ay, lo siento, es que ya estábamos cerca de otro lugar y... No, no te preocupes, yo voy bromeando. Pero si deseas, no sé, yo porque no cargo suelto, si no te he colaborado con algo. No, de verdad, no te preocupes. Igual esto lo hago para... Bueno, para salir adelante, pero tú me estás saludando como un amigo, normal, no te preocupes por eso. No, tranquila, es que ya voy de camino a la casa, ya salí de trabajar. Me alegro mucho, Dani. ¿Y qué tal han estado las ventas? Bien, bien, todo ha estado súper, súper bien. Igual ahora estoy con una amiga que me está acompañando. Solo que no sé dónde se me perdió, pero por ahí... Aquí está, Michelle. Hola, Mille. Hola, ¿y es tu amiga, me dices? Sí, ella es una amiga. Ah, sí, ella me ayudó a hacer mis tareas y yo le ayudo a vender los dulces. Ah, me pareció muy bien. O sea que tú también estudiaste, te graduaste y por eso le puedes enseñar hasta a ella. Sí, por eso mismo le estoy ayudando a ella. Qué bueno. Bueno, no les quito más tiempo, un gusto conocerla. Hasta luego. Sí, chao. Que bien das todo. Gracias, Dani. Pero disimula un poquito, Milena. Está guapa, ¿verdad? Es que no sé, yo siento que si no estuviera en las condiciones de la calle y estuviera en una casa, me invitaría a salir. Pero creo que no lo hace porque, bueno, estoy así. No lo culpo, ¿quién va a invitar a salir a alguien así que está vendiendo? No te dicen, Milena, tú estás muy linda. Mejor sigamos vendiendo dulces, aprovechando que mi papá no está. Sí. Sí. ¡Dulces! ¿Ya ves? Joven. Hola, señora, dígame, ¿en qué le puedo ayudar? Disculpe. ¿Usted por si acaso le conoce a una señorita Milena? Ah, sí, sí, claro que sí, Milena. ¿Por qué? ¿Qué pasa con ella? ¿Sabe qué? Hágame un favor. Sí. Me gustaría si le puedo entregar estas cositas. Aquí hay ropa, hay colchitas, hay comida. Tenga la bondad. Señora, yo no quiero ser maleducado, pero ¿por qué no se la entrega a usted misma? No sea malito, cójame. Pero, insisto, debería de entregárselo a usted. Sí, pero también quería que, por favor, le dé este dinerito para que se ayude ahí esta cartita. No, yo no lo puedo recibir, mira. Es más, yo la acabé de ir acá atrás en el parque. Ahí está. ¡Milena! Michelle, Michelle, si es mi mamá, es mi mamá. ¿Qué es ella? ¿Segura? Ya, ya, yo no puedo. Señora, venga. Señora, un momento, ¿dónde va? Danilo, ¿qué te dijo esa señora? No sé, apareció de la nada preguntándome por ti, casi te conocía y me dijo que te entregara eso y se fue de la nada. ¿Qué es esto? No sé, un bolso, este dinero y una carta. ¿Una carta? ¿Quién es ella? ¿Sí la conoces? Ella es mi mamá. Ojalá que todo nos vaya bien hoy. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Sí me puedes servir un almorcito? Sí, sí, claro que sí. Ay, sí, gracias. Esta es mi primera venta de hoy. Ahora sí ya seguí creciendo. A ver. Vamos a servirle aquí. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Estuvo rico. Vamos a seguir viniendo a este restaurante. Ay, señor, y también gracias a ti porque sin ti esto no hubiese sido posible. Mira, ya tengo dos mesitas, por algo se empieza, aparte me está yendo súper bien y si tú lo permites, pronto tendré mi propio restaurante y va a ser hermosísimo. Eso estoy segurísima. Ay, gracias. Ay, de verdad no puedo creer que por fin esta sea mi propia cocina y tenga aquí mi espacio para hacer de todo mi nevera y que tenga en mis manos los papeles de mi propio restaurante. Ay, nunca pensé que se me iba a cumplir este sueño, pero es tan lindo. Ay, gracias, Diosito, de verdad, gracias. Ay, gracias, Diosito, de verdad, por permitirme también progresar en otro negocio. Y yo sé que todo me va a salir bien porque soy muy buena para convencer a la gente de esto de las ventas. Bueno, una más. Nos falta el departamento y de ahí ya todo listo. Ahora nos contacten pronto, ¿no? Ahora sí, terminamos. Y bueno, nos queda que Diosito nos ayude a que todo salga increíble. Yo estoy muy confiada de que va a ser así. Jefe, jefe, espera un momento. Bueno, ahora que lo veo, ¿cómo estás? ¿Cómo ha pasado? Hola, Gemma, ¿cómo estás? Hola, vemos sobre el apartamento ese que quedé de comprar. Ah, sí, sí, jefe. ¿Pero cuál, el del norte o el del sur? El del norte, Gemma. Ah, sí, ese está en 400 mil dólares, jefe. Sí, sí, me parece bien. Entonces hagamos una cosa. Ya que estás aquí, haga usted los trámites que yo me regreso. Ya, chao, Gemma, cuídate. Perfecto, che, yo ya cualquier cosa le aviso. Ya. Bueno, mi estimado, como usted se puede dar cuenta, esta es la parte de arriba de la casa. Ya le enseñé las demás instalaciones. Ahora, la decisión es suya. Usted me dirá si acepta o no. Mire, me he quedado encantado con esta preciosura desde el primer momento en que lo vi. Este, yo creo que todo está dicho, ya no hay que hacer nada más. Estoy decidido. Ah, qué bueno saberlo, caballero. Déjeme decirle que acaba de tomar una excelente decisión y no se va a arrepentir. Simplemente regáleme un minuto para poder llamar a mi jefa y así finalizar el contrato, ¿le parece? Está bien, tómese todo el tiempo que usted quiera. Gracias. A ver. Vamos a ver. Sí. Tomé asiento. Gracias. Permiso. ¿Usted? Yo sí me recuerdo de usted. ¿Usted? Claro, usted fue el que me dio esto. Sí, exactamente. Yo fui el que le di este papelito. Y, wow, me he quedado impresionado de usted porque lo ha hecho tal como está aquí, al pie de la letra. Que triunfo. Sí, de verdad, gracias a usted. Yo seguí esto tal y como usted lo dijo, como lo escribió. Y lamento mucho lo que pasó hace tiempo, de haberle echado agua en el rostro. De verdad, no sabía que esto era algo muy importante. Y, mire, incluso todavía tengo aquí el dólar que usted me dio. Yo me quedo admirado de usted. Eso del pasado, olvídelo. Lo que sí yo quería darle, un abrazo de felicidad. Sí, claro. De verdad, le agradezco mucho porque gracias a lo que usted hizo me dio esa fuerza, ¿me entiende?, para yo seguir adelante. Y, bueno, mira dónde ahora estoy. Está a punto de comprarme un departamento a mí. Así es. Y yo me he quedado encantado por comprar ese apartamento a usted. Bueno, de verdad, muchas gracias. Le agradezco mucho todo lo que hizo. Y sabe que por ser usted y ser un cliente importante, entonces no le vamos a cobrar las comisiones, ¿no? No tiene ningún costo adicional ni extra, nada. Por eso no se preocupe. Los negocios son los negocios. Bueno, entonces nos sentamos a firmar, ¿verdad, Nilo? Sí. Ya, perdón. No, siga con gusto. ¿Ves a revisar ahí? Sí. El departamento es muy bonito. Es muy cómodo. Bueno, Edson, la verdad que fue un placer hacer negocio como usted y es muy importante para mí esto. Aquí le entregó la llave de su departamento. Cualquier cosa estamos aquí para servirles. Estamos súper pendientes. Igual no se va a arrepentir de esta compra. Sinceramente estoy agradecido con ustedes porque este apartamento me ha encantado bastante. A ti, Danilo, por haberme conectado, ¿no? De nada. Incluso si de pronto tiene algunos amigos, que yo sé que los tiene, que le interese alguna casa como esa, nosotros tenemos muchas más que ofrecerles. Ya, pierda cuidado que ahí estamos. Gracias. Te doy un abrazo otra vez. Felicidades. Cuídate. Chao, nos ven. Pase bien. De verdad, esto pareció un sueño, Milena. No lo puedo creer. Todavía estoy como así temblando de los nervios porque es la casa más cara que hemos vendido. Mira, casi medio millón de dólares. Sí, de verdad, yo también estoy impresionada. Estoy aún más impresionada que sea él que me lo haya comprado, ¿sabes? Yo no sabía toda esa historia. Yo también me creí como que, ¿qué es esto? Bueno, Danilo, a todo esto yo, bueno, quería aprovechar para decirte que... Déjame, déjame adivinar. Milena, yo también te amo. ¿De verdad? Claro que sí. Desde el primer momento en que te vi, supe que eras una mujer especial para mí y que contigo podría ser feliz. Así que no te lo dije antes porque han pasado muchas cosas en nuestras vidas y estábamos enfocados en otras cosas y no quería arruinar nuestra amistad, pero... Bueno, ya entonces mejor no digamos nada y si nos amamos ambos podemos iniciar una relación y quizás casarnos, ¿no? Claro que sí. Sí. Me haces muy feliz. Por los poderes que me confieren las autoridades del Estado, yo los declaro marido y mujer. Puede besar a la novia. ¿Dónde firmamos? Mi amor, mira, de verdad que yo sé que esta no es la oda que toda mujer sueña. Yo me imagino que tú querías con todos los juguetes, bastantes invitados, pero tú sabes, por todo lo que hemos pasado, momentos muy complicados y no queríamos esperar más para este momento tan importante en nuestras vidas y yo te prometo que igual nos vamos a ir de luna de miel, vamos a conocer muchos lugares y te voy a hacer muy, muy feliz. Mi amor, de verdad no te preocupes por eso. Mientras tú estés en mi vida, todo está bien y sea la situación en la que está, lo importante es estar juntos. Aparte tú sabes que, bueno, estás lejos de tus padres y yo no es que tenga buena relación con los míos, así que no pasa nada. Mi amor, y tocando ese tema, ¿tú no crees que ya han pasado suficientes años, ya es el tiempo adecuado para que busques a tu familia otra vez y vuelvas a entablar una conversación con ellos y por qué no perdonarlos? La verdad es que sí lo he pensado y sí creo que es un momento adecuado, así que sí lo haré quizás después de esto, pero ahora disfrutemos de nuestra boda, ¿sí? Claro que sí, mi amor. Disculpen que los interrumpo. Aquí están los papeles. Voy a firmar cada uno donde está su nombre y no se olviden de cancelar el financiero. En la parte de acá abajo, ¿verdad? Sí. Ay, bueno mamá, tú mismo escribiste que no abriera la carta hasta que esté estable económicamente y también emocionalmente, así que creo que es el momento. Me casé con un hombre maravilloso, tengo la vida que siempre quise, tengo mi propia empresa, tuve muchos negocios y ahora tengo dinero suficiente para estar bien. Así que vamos a ver qué dice. Pero, ¿sabes qué? Así puedo tener todo eso, a mí me hace falta mi familia, es lo que no tengo, mi mamá, tenerte cerca a ti. Querida hija, a pesar de que no estás con nosotros, nunca he dejado de amarte. Durante todo este tiempo te he extrañado y todos los días recuerdo tu infancia, tus primeras palabras, tus primeros pasos. Eres y siempre serás la luz en mi camino. Buena mitad de mi corazón está contigo y todos los días le pido a Dios que te proteja. Estoy atravesando una dura situación y me saludo y te necesito como nunca. Tal vez sea la última vez, la última vez que te veo, te amo con todo mi corazón y mi vida con amor, mamá. Como... como que una dura situación. Y como que sea la última vez, como que sea la última vez, si han pasado, han pasado como tres años, como que sea la última vez que te voy a ver, si han pasado tres años, ¿por qué? ¿Por qué tuviste que escribir que la abriera después de tres, de casi tres años, que consiguiera todo esto? Es que no te cansas. No entiendo, no te cansas tanto que me hiciste pasar a mí y ahora te quieres llevar a mi mamá. O capaz ya te la llevaste. ¿Qué fue? No entiendo. Mi hija, mi amor, ¿qué te sucede? ¿Te encuentras bien? ¿Por qué estás gritando así? ¿Con quién hablas? Yo creo que yo... Ya he vivido suficiente. No, no he vivido, Anilo, es que... Mira, tu misma mamá me había dejado una carta el tiempo cuando tú se la recibiste, ¿te acuerdas? Sí, mi amor, es esta. Y ahí dice que está mal, que está mal y capaz de ser la última vez que yo la vi. ¿Sabes cuánto ha pasado? Han pasado tres años, Anilo. Pero yo no entiendo si yo soy una mala mujer, ¿qué es lo que yo he hecho mal? Yo no hago nada mal, Anilo, desde que he estado bien y he ayudado a la gente. Me he preocupado porque todos estén bien, porque me pasan estas cosas. Mi amor, no es tu culpa. Como tú dices, tú no eres una mala persona, al contrario. Simplemente que el tiempo de Dios es perfecto. Igual tú poco hubieras podido haber hecho por tu madre en ese tiempo porque no tenías con qué, no tenías ni trabajo. Pero mi amor, ahorita ya ni siquiera está aquí. No, mira, ahorita ya tienes dinero con que ayudarla y ayudarla en un tratamiento para que ella se recupere. En tus manos está irla a buscar y salvarla. Mi amor, yo creo que es el momento de que tomes la decisión de ir a buscar a tu madre. Sí, sí, sí. Sí, amor, tienes razón, yo lo voy a ir a buscar ahorita. Oye, cualquier cosa me llaman, mi amor. Mamá. Mi hijita. Ay, mamá. Mi hija. Mamá, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado todo este tiempo? Mi hija, me creo que estás aquí. Yo no puedo creer que tú estés aquí. Y yo, yo acabé de leer una carta que tú me dejaste hace mucho tiempo atrás y por lo que decía me imaginé, me imaginé lo peor, mamá, pero yo me alegro mucho que tú estés aquí y que estés, y que estés bien y todavía pueda verte. Gracias, mi hijita, por venir a visitarme. Milena, Milena, ¿tú qué haces aquí? ¿Acaso se te olvida que tú ya no eres bienvenida? ¿Se te olvida todo lo que le has ocasionado a esta familia? Roger, no tienes que hablarme de esa manera. Vine porque quería ver a mi mamá, quería verte a ti. ¿Y qué? Porque vienes vestida de diferente. ¿A quién le quitaste esa ropa? No se la quita nadie. Rollo, le han pasado muchos años y en estos años han cambiado muchas cosas. Mira, yo ya no soy la misma persona de antes y yo sé que cuesta creerlo, pero es así. Ahora tengo mi propia empresa, estoy casada. Mira, estoy casada, tengo mis negocios y aunque no lo creas y suena el loco, todo fue... Milena, no vengas con tus mentiras. ¡No es mentira! Encontré a un señor en la calle que me dio un papel y gracias a ese papel yo estoy donde estoy, te lo juro, aunque parezca loco, es así, Roger, de verdad. Y yo recién leí una carta que me dejó mi mamá y yo no sabía por lo que ella estaba pasando si no lo hubiese buscado antes. Mira, Milena, mi mamá está muy delicada como para que vengas justamente ahora a ponerte a inventar cosas. Ella ya no está para pasar otros percances más, Milena. Es que no estoy inventando, nada, te estoy diciendo la verdad y mamá, yo no estoy que te preocupes porque yo de aquí en adelante me voy a hacer cargo de ti ya, de tu tratamiento, de todo lo que tengas que hacer, la mejor clínica de la ciudad y tú te vas a mejorar, ¿sí? Los doctores han dicho que ya no hay remedio. No, mamá, los doctores no saben, no, los doctores no saben y si tenemos que salir del país, vamos a salir, vamos a buscar una cura y tú vas a estar bien. Yo ahora tengo el suficiente dinero para hacerlo, de verdad, tengo el suficiente dinero para que tú estés bien y yo sé que todos vamos a estar bien, ¿sí? Gracias, Milena. Yo en este toje de tiempo los he extrañado mucho y por eso también regresé y yo quiero que mi familia esté de vuelta y quiero que sepan que ya no nos vamos a separar otra vez. Qué bueno, Milena. Yo estoy conforme de olvidar todo lo que hemos pasado con tal de que mi mamá esté bien de salud otra vez. Va a ser así de pronto. Venga. Hola, ¿qué tal? Yo soy Milena Rodríguez y aquí me encuentro con mi grupo de actores del día de hoy. Queremos que sepan que este video fue totalmente guionizado y dramatizado por nosotros y que ninguno de los actores que estamos aquí hemos sufrido daños físicos ni psicológicos porque en esta página no promovemos la violencia. Al contrario, queremos brindarles un contenido de calidad con el único fin de dar un mensaje positivo para la sociedad. Muchas gracias por llegar hasta el final de esta historia.